Mañana ya sabemos que entra Magnus, Magnusete Va a jugar contra Wesley Sosumats Y bueno, nosotros ahora estamos para jugar un ratico acá, ¿no? Un ratico con ustedes Este... Por ahora hay poca gente Estaba... A ver... ¿Por qué se canceló aquí? Confírmenme que todo va bien en el chat Porque no veo bien A ver... Confírmenme que todo está bien Y bueno, comenzamos a jugar A ver, estoy leyendo aquí... A ver... A ver... Sí, bueno, a verdad Aquí me está diciendo Pablito Que empecé antes de la hora Bueno... Es que vi los retos también acá Y quizás entré un poquito antes A ver... ¿Cuántos minutos antes decía esto? Cuatro minutos... A ver... A ver... Por aquí estoy viendo los dos chats Recuerden en viernes ¿Qué tal, Agu? ¿Cómo estás? A ver... Rétenme por Cheerju Dragon Vamos a comenzar con los retos Como siempre en orden Vamos a hablar un poquito Como siempre también A ver... Voy a tomar un poquito de agua Y empezamos Vamos a empezar con los retos del día de hoy A ver... ¿Qué tal? Voy Voy a empezar Ahí Pablito me dijo que empecé un poquito antes A ver... Espera en su momento Tocutucu... Listo Listo... Vamos a empezar acá Vamos a empezar con Roma de Luca Está Roma de Luca por acá A ver... ¿Qué nos trae hoy? D4... Vamos a jugarle... Vamos a jugarle una India de Rey Una India de Rey Creo que nunca he jugado a India de Rey Aquí en los... En los dicharacheros Ah, mira esta... Línea... Súper sólida Vamos a jugarle con C5 entonces Si D5 podemos caer en una Venón Y con E6 Si esta... Bueno, puedo tener caballo C6, ¿no? Caballo C6 parece la buena acá Me hará D5 Puedo jugar con caballo A5 Aquí puedo hacer alfil... Alfil G4, ¿no? Ya comienzo a amenazar cosas con C por D4 Caballo por D4 Ya que el alfil de G4 clava a la dama de D1, ¿no? Bueno, me lo voy a comer de una vez Eh... Si, si... Me lo voy a comer ¿Qué voy a hacer? Entonces puedes comer el de B7, amigo Roma Y yo voy a dar vueltas con este... Este señor por acá Caballo de 7 Bueno, la verdad es que no sé por qué no se comió el peón de B7 Parecía interesante, ¿no? Parecía interesante haberselo comido A ver, vamos a meter este caballo acá Tocando la torre Y luego habrá que reciclarlo O meter este caballito aquí también Si, vamos a meter este acá Me hará alfil C2 Para echar mi caballo Y aquí ya tengo dama B6 ¿O no? Dama B6 para... Es que no quiero permitirle que me haga B4 No quiero permitirle B4 Pero adama B6 tiene alfil por B3 Ah, puedo tomar de caballo Puedo tomar de caballo Y entregar este Porque si con B7 siempre tengo torre 8 Y el caballo de 2 está en el aire Bueno, vamos a ver cómo sigue Cómo sigue Roma Cómo decide continuar con su posición No es tan grave la posición que tiene Pero bueno, siempre un peoncito de menos Es un peoncito de menos ¿Qué tal, Batus? Aquí están todos Cambié el fondo, sí Unas florecitas No, pero esto es por hoy Esto es por hoy Es que Donde hago los de characheros Estaban haciendo Mucho ruido Los vecinos, qué sé yo Yo no sé Están de fiesta Yo no sé si es momento de fiesta o no Pero parece que estuviesen de fiesta, ¿no? Y tampoco íbamos a estar ahí Haciendo el de charachero Y con boom, 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 boom Tampoco es la idea, ¿no? Por eso Me vine aquí a la sala A ver Vamos a meter este A4 Se ve bueno Para controlar los B4 Siempre Contra la estructura Después que hacen A3 Y este peón aquí Y podemos fijar el flanco de Dama Lo hacemos Lo hacemos A ver, a ver, a ver Podemos comer aquí en En C2 Tucutucu ¿Comemos en C2 o lo comemos en C2? Sí, vamos a comer en C2 Y vamos a hacer Dama A ver, a ver, a ver Dama H4 ¿Cuál es mi idea? Poner la torre en C8 Tratar de presionar este peón en C4 Y para eso metimos este peón en A4, ¿no? Para controlar todas las rupturas Por el flanco de Dama Bueno Tenemos buena posición Tenemos más tiempo Y Roma está pensando Roma está pensando A ver, cómo complicarme la vida Como siempre A ver Aquí vamos a meter esta damisela Acá en F6 Alfil D2 Torre F de 8 Alfil C3 Dama F5 Bueno Peóncito de más Y como siempre les digo Simplificar Simplificar Algunos le dicen La Dom Dompepisar Pero Bueno Tiene el mismo significado Es la misma idea, ¿no? Simplificar O Dompepisar Bueno Vamos a meter este caballo acá Y ahora ya podemos hacer algún B5, ¿no? B5 D5 Aprovechando que la dama de C2 está clavada Claro Él quiere hacerme alfil acá, ¿no? Que vivo Fil G5 Truquitos Truquitos Bueno Y ahora sí voy a soltar B5 Ya Ya es hora It's time Torre por C4 A ver Tenemos dos peones de más Dama E2 Comeré aquí Luego voy a hacer esta Como DB Bueno No me deja Me como el DB2 Como uno Me como otro Me como otro también Me lo como Me lo como Y ahora regreso Y defiendo el DB5, ¿no? No voy a entregar ningún peón Tenemos cuatro peoncitos de más Y comenzamos a avanzar Comenzamos a avanzar Seguimos avanzando Bueno Gracias Roma Por la partida A ver ¿Quién más está por acá? ¿Quién más está por acá? Por aquí Vemos a Pablito Saben que me gusta ir en orden Y bueno Pablo siempre está De los primeros Ver El match Ese match No estoy seguro Para cuándo está Ya Pero Sí Es uno de los matches Que falta De la Liga del Barro Alfonso A ver Cuando Cuando lo tenemos ¿No? A ver Una inglesita A lo mejor Una inglesita Contra Pablito A ver C4 Esin G3 Tucutucu Cuéntenme algo Cuéntenme algo ¿Qué pasó en los matches hoy? ¿Hay alguna anécdota? Madre Pablito Me está diciendo Pablo Que se le estaba quemando El sartén Me lo hice por aquí Por el chat De Che24 Aquí Pero que estabas haciendo Que estabas cocinando Cuéntanos Fernando Eso Viene en unos días Sí Viene en unos días Porque Bueno Es otro match Que nos falta De la Liga del Barro Así como el Pepe Miguelito Falta Pepe Miguelito Falta Pepe Vallejo Y falta el Vallejo Itú Vallejo Iturri Eso lo tendremos En estos días Lo anunciaremos Con tiempo Lo anunciaremos Con tiempo Nepo Bueno Simplemente porque No No lo invitaron Me imagino Que no habrá tenido Invitación Ya vimos Que en la Copa De las Naciones La verdad es que No jugó a su mejor ajedrez Bueno Obviamente Es un super jugador Pero Por alguna razón Magnus No lo invitó Ellos se llevan muy bien Así que no No debe ser nada Nada en especial Pero No fue invitado Y si no fue invitado No puede jugar A ver F4 Bueno Aquí tenemos Un centro sólido Ajá Me quiere comer El peón de H3 Bueno No se lo permito Obviamente La posición No es muy fácil No es muy fácil Para Para ninguno De los dos Yo creo que es un poquito Más fácil para mí Pero Igual No veo claramente Cómo Progresar acá Voy a poner Este alfil acá Él me comerá Comeremos Comeremos Todo Me gustaría Haber metido Esta dama en H5 Para tener algún alfil E4 Y amenazar cosillas Aquí en En el flanco De De rey ¿Por qué Cuba Tiene tanto gemel? Bueno Porque Tienen una Una base Una escuela De iniciación Muy buena ¿No? O sea Tienen una base Muy buena Y desde Una base buena Saldrán jugadores buenos Por Porque si ¿No? Saldrán jugadores buenos Forzados Y además Trabajan mucho Por alguna razón Son muchos ¿No? A ver A ver La mayor Demostración Ha sido Leinier Que también Lo hemos tenido Aquí en Ches24 Siendo algunos De characheros Y cosillas de esta ¿No? Gracias Nicolás A ver Hoy tenemos Poquita gente A ver Si vamos Sumándonos Un poquito Más Es que Anunciamos Un poquito Tarde Del de charachero Y Y bueno Cosas que pasan A ver Esperemos Que la gente Se entere Llamen a sus amigos Que entren Que me reten Y que Que juguemos ¿No? Que entren aquí A A la transmisión Sí Porque ahorita Somos poquiticos ¿No? A ver ¿Qué se cuentan Por ahí? ¿Nunca jugaste Conmigo? Ah Tienes el link Diableo Ey 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 Este alfilito MMR Se te olvidó Estaba confirmando Algo por aquí Discúlpenme Sí sí A ver si se despierta ¿No? Que se despierte La gente Porque Es que Nos lo anunciamos Tarde Discúlpenos Bueno Discúlpenme A mí Especialmente Así que Bueno Bueno Pero igual Vamos a disfrutar Los que estemos Un día Un día Con pocos usuarios Bueno También es un día En los que pueden jugar Todos ¿No? Todos los usuarios Todos 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 Vamos a hacerle Seis No Vamos a comer Este Que estoy pensando Vamos a cambiarle Las damas A Don Pepizar ¿No? Vamos a simplificar Acá Estamos metiendo Caballo C2Hack Estamos metiendo Caballo Por B3 Estamos metiendo Caballo Por F3 Un super caballo ¿No? Tenemos Piecilla Además Que no me imagina Sin mis auriculares De luces La verdad es que El otro día Me puse a intentar Hacer una transmisión Sin O no No, no me puse a intentar Nada La verdad Pero si Si me sentiría Extraño Yo también La verdad La verdad Es que Ya me acostumbré A estos auriculares Y bueno Ahí estamos Bueno, mira Quería meterme Caballo C7Hack El amigo MMR En Bolivia En Bolivia Bueno Conozco Conozco Algún gran maestro Conozco a Osvaldo Zambrana A Jemi Pero amigo Amigo No No tengo Ningún amigo Boliviano Ah bueno Tengo un amigo En Argentina Se llama Richard Coro Que Bueno Pero él vive En Argentina No Pero en Bolivia En sí No tengo La verdad Es que no tengo Amigos Conocidos Sí Ya saben Que amigos Son pocos Hay que saber Elegir bien Los amigos Y a quién Lo vamos a llamar Amigos Así que Tener Cuidadín Liren Con eso A ver Aquí Me voy a quitar Por acá Me quiero comer Este peón De ese Que me está Molestando un poquillo A ver cómo hago Bueno Torre de 7 Torre de 8 Parece que ya Me lo estoy comiendo O este jaquecito Acá Jaquecito Caballo por B3 Caballo por Amenazo La torre de A1 Y la de B2 Ya Esto se acabó Sí Sí Claro que estaba En Buenos Aires Estuve en Buenos Aires En el A ver Bueno De pequeño estuve Pero la última vez Fue a finales De 2000 2018 A finales de 2018 A ver Estamos en 2020 ¿No? Sí, sí A finales de 2018 Que jugué El memorial Smetan Yardeli Que se hizo En Buenos Aires Sí Un torneo muy bonito Que espero volver a Volver a jugarlo Próximamente ¿No? En los próximos En los años venideros Cuando mejore todo esto Esperemos que mejore pronto A ver Vamos contra De Denginer Denginer Con Jorge La verdad Es que no recuerdo Cómo voy Con Jorge No recuerdo mucho A ver Hemos jugado Tampoco hemos jugado Tanto la verdad La verdad es que No hemos jugado Tantas veces Pero bueno Por ahí el bot Quizás nos ayuda ¿No? A buscar Los scores Ya el otro día Nos recordaron El score Con Julito Con Julito Granda Creo que es 14-14 Una cosa así Yo No recordaba Bien tampoco Cuantas partidas Que hemos jugado Tantas partidas Pero con Jorge Con Jorge He jugado pocas He jugado pocas Que yo recuerdo Sí Fue el memorial Smetan Yardelli Sí Bueno He jugado con muchos He jugado con Julio He jugado con Emilio Córdoba He jugado con Jorge Y me imagino Que le escorba parejo Más o menos Pero con el que más He jugado sin duda Ha sido con Julio Con Julito Granda Logramos jugar Unas 28 partidas 30 partidas No sé cuántas ¿Quieres ranchos? Ranchos Ranchos Colapsos ¿Quieres hoy? El amigo Paul Blasco ¿Quieres ranchos Colapsos? Bueno vamos a ver Si hay ranchos Colapsos De repente Colapsos Hoy ¿No? Un poco Para Para que disfruten De mis colapsos A ver Dama Eh A ver Quiere meterme Un caballo de 5 Acá Que me está molestando Bastante Sí A ver Voy a mover Esta torre acá Para defender El peón de 7 En un futuro ¿No? ¿Cuál es la idea De la posición? La idea de la posición Es hacer algún b5 Acá lo tengo de una vez Pero no estoy tan seguro Lo voy a lanzar Porque ya Ya me siento preso ¿No? Me siento muy preso Acá Una dama Lo fo Bueno si se presenta La oportunidad Sacrificaré La dama A lo fo En honor A nuestro gran amigo El fo Una muy buena persona El fo A ver Tenemos caballo de 5 Tenemos tantas cosas Que la verdad No sé cuál hacer Voy a lanzar esta A ver Caballo de 5 No estoy seguro De lo que estoy haciendo Caballo de 5 Si caballo por D5 Torre por C2 Si torre por D5 Alfil por D5 Y caballo por D5 Torre por C2 Nuevamente Que la torre en C2 Está en el aire Ahora estamos tocando La dama de 3 Estamos tocando en C3 Estamos tocando muchas cosas Vamos a ver si se da Si se da bien esto Bueno este fue un medio ranchito ¿No? S B4 fue un medio ranchito ¿En qué país estoy? Estoy ahora en España En España Pero represento a Venezuela Represento a Venezuela Pero estoy viviendo en España Desde el año El año pasado Desde enero del año pasado A ver Comemos esto por aquí Esto por allá Esto Esto si voy a comer Obviamente Caballo de 4 Voy a tener que tomar Tampoco está tan claro Que esté mejor aquí ¿No? Obviamente estoy un poquito mejor Pero no No claramente Esta es dudosa ¿Y este por qué no me lo como? Ah por caballo C3 A ver Pa 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 ¿Qué le hacemos? Tucu 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 Voy a hacer torre aquí Acá caballo B6 Torre C7 Todavía tiene sus truquillos Tiene sus truquillos Aquí el amigo Denginer Si esa Ahí está A ver si come Comemos No vivo en Madrid En Madrid estoy viviendo El ajedrez Si el ajedrez es rentable Bueno depende 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 Bueno para A ver Para Nakamura Para Carson Para la élite Es muy rentable Para los de mi nivel Bueno depende Depende de lo que hagas ¿No? Depende de la cantidad De torneos que juegues Depende De muchos factores Pero si Si se puede vivir Del ajedrez Y los que no pueden vivir Jugando Bueno Viven dando clases ¿No? Que también es una Posibilidad Pero bueno A mi siempre me ha gustado La competencia Intento Intento jugar muchos torneos Y bueno Luchar por los premios Y esas cosas Esas cosas Esas cosillas Esta Si me como este Ahora dama por F2 Se le cayó El pelo A De Ingenier Gracias De Ingenier Por la partida A ver Que se cuentan por aquí A ver Aquí están Colocando No sé Que está colocando Ahí el amigo Alfonso Magnus Magnus Que entiende Muy bien Todas las posiciones Al Y Bueno Tiene un Un olfato Muy bueno Posicionalmente Es el mejor Sin duda Tácticamente También es bueno Pero creo que Su fuerte Es lo posicional Allí hay una Gran diferencia Entiende muy bien Las posiciones Las maniobras Que tenemos que hacer Bueno Que él tiene que hacer En sus partidas Quiero decir Quagmarin Ex de France Bueno Aquí Vamos con Quagmarin Ex de France El amigo Franz De Francia Me imagino Que será de Francia No No lo sé Luis No lo sé Puede ser Es muy probable Muy probable Bueno Reinaldo El alfacero No está disponible Para Los ordinarios No La gente ordinaria No sé Para quién Está disponible Creo que está disponible Solamente Para Google No sé Si Carson Lo usó Alguna vez Pero Allá Ya obviamente Han inventado Algunos Algunos Programas Este Que Trabajan Con Con Redes Neuronales De igual Forma Pero no No específicamente Alfacero Pero muy parecidas Muy parecidas A ver Torre 1 Vamos a ver Si Si colamos Una Como ayer No Ayer colamos Un mate Muy bonito Con el Philpore H7 Y cosillas De esta Por ahora El amigo Juan Manin No quiere Que le dé Ese tipo De mates Pero bueno Pero bueno Guiri Usa Otro Ya te digo Que eso Ese No creo Que lo Puedan usar Específicamente El alfacero En concreto Pero hay Pero hay otros Hay otros Programillas Uy Y este La torre de 8 Guaymarín Guaymarín ¿Cómo aprenden Los niños Y por qué No crees Que aprendan Tantas variantes Bueno Últimamente Están saliendo Grandes maestros Muy jóvenes En la India En Uzbekistán También hay algunos Este Y bueno Su fuerte Es el cálculo Su fuerte Es el cálculo Pero obviamente También entrenan Muchísimo Apertura Gracias Juan Marín Por la partida Y Pero su fuerte Su fuerte Es el cálculo Y bueno Trabajan mucho En eso Y su memoria Es buenísima Así que Que claro Que tienen Tienen mucho Estudio de apertura ¿No? A ver Hoop Hoop Me ganó ayer ¿No? Un apuro Loquísimo Que tuvimos En una Carocan Vamos a ver hoy Qué pasa con Hoop A ver si está Hoop Vamos a ver Si está Hoop No sé Lionel La verdad Es que no No sé He tenido Muchas partidas Muy duras Así que Pero bueno La partida Más larga Que tuve Fue contra Julio Justamente Jugamos unas 6 horas Y media 7 horas Ya no recuerdo Y pude ganar Esa partida Contra Julio Granda Pero Pero no recuerdo Exactamente Contra quién Habrá sido La partida Más dura Que he tenido A ver Esta línea Esta línea Ya la jugamos Una vez ¿No? A ver No me convence Esto 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 Voy a irme Acá No estoy seguro De lo que estoy haciendo Pero ya lo hice Voy a meter este acá Y a ver A ver cómo Hacemos aquí Para presionar Aquí a Hoop Vamos a comer Vamos a hacer F4 Él comerá Y hará F6 ¿No? Ah Jugamos una partida Parecida con Hoop El otro día Claro En la otra Él me hizo F6 Quizás Eh Buf ¿Qué le hacemos Aquí a Hoop? Peón por Tucutucu Tucutucu Es que esta torre Si esta torre Pudiese sacarla Rápido Sería Sería bueno A ver Cómo hacemos acá Estoy pensando De por F6 Y de por F6 Y algún sacrificio En H7 Pero parece que No sirve ¿No? Y si no sirve Voy a tener que jugar Posicionalmente esto Porque si no Me voy a quedar mal Acá A ver Eh Tucutucu ¿Qué le hacemos? Vale ¿Qué le hacemos Aquí a Hoop? Vamos a hacerle C5 Vamos a hacerle C5 Tratar de jugar Con 13 alfil Y bueno Aquí voy a comer De torre ¿Será que presionamos Este peón de B7? No estoy seguro Sí Vamos a tratar De presionarlo Un poquito A intentarlo A ver Si ponemos Una torre en B6 Después el peón Después el peón de A5 Se queda un poco débil También Él no puede atacarme En mi peón de A4 Bueno el alfil de G6 Se queda un poco raro Allí A ver A ver A ver Vamos a meter este alfil Aquí en D3 Para que no me haga Torre A6 Luego de que yo le meta La torre en B6 Si ahora me quería romper Obviamente con B5 B6 Ahora vamos a ir Contra este peón Contra el peón de A5 De repente le jugamos Dama D2 Torre A1 Vamos con el plan Dama D2 Torre A1 Torre A3 Torre B3 Un plan posible Aquí en esta posición Siempre hay que tener cuidado Con los F4 Aquí es la única ruptura Que él tiene Es la única ruptura Que él tiene Y la intentará En algún momento Todavía no puede Va a tener que Que ver como resuelve Algunos problemillas antes A ver Voy a meter este peoncito Aquí en G3 Que me parece que está bien Para contener los F4 Y ahora si voy a ir Con la torre de F1 A B3 Si Se despertó un poquito La gente Pero todavía falta Que entren Que entren más Que entren más A ver A ver A ver Aquí Buah Será que me lanzo Con esto Esto es peligrosísimo Si No voy a hacer Voy a hacer Dama Dama F2 Voy a meter La dama aquí En F4 Y voy a lanzar Un H4 Voy a lanzar Un H4 La idea es contener Todo el flanco de rey Ya tengo controlado Todo el flanco de dama Y después ya maniobrar Con la torre Al flanco de dama Con torre A1 Torre A3 Torre B3 Para presionar El peón de B7 Él intentará meter Una dama aquí En G4 Quizás Vamos a ver Que es lo que intenta El amigo Hub Efectivamente Si Pongo este alfil N2 Ahora siempre Tengo toquecitos Aquí en En H5 Toquecitos importantes A ver Torre A3 Armando ya se fue Por otro lado Ahora Que discriminación No se que Ay Dios mío En fin El que No se porque Creerá Que hay Discriminación Es mas Jorge Creo que hizo Un dicharachero Una vez por acá Si no me equivoco Creo que hizo Un dicharachero Pero No se No se si ha agradado Mucho o no Eso ya no No lo se Pero de que lo hizo Lo hizo Así que La verdad es que Las personas que hablan De discriminación Son las primeras Que discriminan No digo que tu Discrimines Amigo Armando Pero Pero la mayoría De personas Que hablan de discriminación Son porque ellas mismas Discriminan A la gente Ey por qué no hice H5 Es que me estoy Desconcentrando acá Con la conversación Y no lance Esta jugadita Esta jugadita Que es una bomba Una bomba A ver A ver esta Comemos aquí Le damos este jaquecito Acá Comemos aquí Primero Estoy dando Mate en H7 Aquí ya no tiene Defensa el amigo Hup Gracias Hup Por la partida Allí se te quedaron Las torres un poquito mal En B8 Y A7 Y el alfil Un poco mal También se ¿Quién dijo Que hay que denunciarlo? Por ahí leía A Santiago Román Carlos Matamoros Una buena persona Sí Creo que Es entrenador De la selección De Ecuador Sí lo conozco Claro que sí Obviamente Conozco A todos Los Los grandes maestros Latinos Hemos compartido Alguna vez Todos ¿No? Ahora mismo Hay algunos Grandes maestros Cubanos Que no conozco Pero Pero es porque No he ido Muy Mucho Para allá Ya tengo Desde el 2008 Que no voy a Cuba A ver si voy Pronto Bueno Pero tuvimos Hace poco La satisfacción De ganar El capa blanca ¿No? El capa blanca Online Fue Fue muy grato Para mí Bueno Otra paulsen Otra paulsen Él intentará Meterme Algún e5 En algún momento Apoyado con f4 ¿No? Obviamente Nosotros vamos A contener Con d6 Maniobrar Con caballo Bd7 B5 Alfil b7 Comenzar a tocar N4 Comenzar a tocarle Las cositas Algunas me enfrenté Claro Claro que me enfrenté He jugado Con Carson Con Gelfand Con Topalov Con Spidler No con mucha gente Con Giri Con Wesley Con Yu Con Naka La verdad es que He jugado con mucha gente Con la élite Claro Claro que conozco A los maestros colombianos Claro que los conozco Tengo varios amigos allá David Arenas Jaime Cuartas también Alder Escobar A ver Juan Carlos Guerrero No conozco Sí Mucha mucha gente Claro Ahora hay algunos jóvenes Colombianos también Alguna vez He estado jugando aquí Con Con Santiago Ávila También Que es Un jovencito Colombiano también Que está subiendo Bastante rápido Hay otro Hay otro Que he escuchado también Cardoso Creo que es Hay mucho talento Mucho talento latino Emergiendo ahorita En estos En estos momentos Y creo que en Colombia Están Están trabajando Bastante bien Con Con los muchachos Así que A ver si pronto Tendremos un Colombiano Un super gem Colombiano también Todo lo que salga De Latinoamérica Todo lo Lo seguiremos Todo lo Intentaremos De apoyar La idea es Que Que podamos Luchar Contra Contra Los demás Continentes Con gran fuerza Siempre lo hemos Hecho pero Ahora intentarlo Con más fuerza Yo espero Que La gente Este aprovechando Esta Esta época De 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 estar en casa Para Para prepararse Porque ahora Que regresen Los torneos Que van a hacer Si desperdiciaron Estos meses De estar en casa De poder Aprovechar Para entrenar La mayor cantidad Posible Que van a hacer Cuando regresen Los torneos Allí ya No No hay más tiempo Bueno Esta posición Con Carlos Carlito Gento Aquí La tiene bastante Complicada Tengo pieza De más Tengo dos torres Por la dama Y bueno Vamos a entrar allá Estamos entrando En séptima Si Aquí entramos Vamos a ver Si damos un Metecito Por ahí Un matecito Por acá F5 Si A ver A ver Check 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 Esto me lo voy a comer Tranquilamente Voy a poner esta torre Aquí para que el rey No pase Y no se nos complique La vida Gracias Carlos Por la partida A ver Si Uber Hace un momento Estuve hablando de eso He jugado Unas 20 partidas No No 30 30 Con Julito Con Julito Bueno Miguel Si Hacen preguntitas Acá Que se pueden buscar Pero también Bueno Si las puedo responder No hay problema Hay 2 GM Aquí Bueno en Venezuela Si No lo sé David De Latinoamérica Próximo a la élite Falta mucho Hay que llegar A aproximadamente Bueno El primer paso Es llegar a 2 700 Y ya después Ya seguir subiendo Que meterse en la élite Es complicado Porque Ellos juegan Mucho Entre sí Y es complicado Que bajen De writing Mucho Y para llegar Hay que Bueno obviamente Jugar muchos torneos Y ganar Muchos torneos Bueno aquí vamos Con otra inglesita Vamos a hablar Un poco aquí De la partida Bueno estamos yendo A otros temas Esta inglesa Bueno ya la hemos jugado Muchas veces Esto Esto también lo podemos Trasponer en algunos Dragones Dragoncitos acelerados De esos que nos gustan Tanto Y bueno ¿Cuál es la idea? Será 3 B4 Alfil B2 En algún momento E3 Ya saben que está alfil Siempre digo que hay que Tratar de frenarlo Con algún E3 Para que no tenga O sea porque siempre Lo ponen aquí en A7 O si van de blancas Aquí en A2 Para presionar en F2 O F7 Es la idea De estar alfil En esa diagonal Para en algún momento Romper con F5 F5 F4 Con Pragnananda Así Con Pragnananda He jugado Dos veces Dos Dos o tres Dos 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 veces He jugado con Pragnananda Y el otro día Y el otro día Contó una historia Contó una historia En un torneo En la última ronda Me tocaban con Pragnananda Vino la mamá Me pidió que Que le diera tablas Que le hacía Norma de gran maestro Pero yo le dije Que no Porque yo necesitaba Ganar esa última partida Para poder ganar el torneo Y al final Tuvimos una partida Muy larga Que terminé ganando Y bueno Se quedó sin Sin la norma Pero ya luego Ya después Llegó a Gran maestro Con otros torneos Pero con ese torneo No Yo no No le di No le di Las tablitas Que tanto deseaba El amigo Pragnananda A ver Bueno aquí Está comiéndome el caballo Ajá Se me está complicando Esto No veo No veo Como Estar sano Acá Ya saben que me gustan Mucho las posiciones Sana A ver En la liga del barro Alenier Si 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 Jugamos Un machecito Interesante Machecito Creo que Gané 6 a 2 Algo así Cuando jugamos La liga del barro Contra los Sears Con Axel Con Axel También he jugado Mucho Desde niño Desde muy pequeño Desde pequeño He jugado Con Axel Buen amigo Axel Baxman Pragnananda Bueno la verdad Que no sé No sé si lo escribiré bien Cuando jugué con él No me acuerdo Si Si revisé A ver Bueno De alguna forma Lo habré escrito bien Porque tampoco Voy a escribir mal El nombre De mi rival Pero si es complicadito Complicadito Escribir su nombre Y también Complicadito Ganarle Porque juega muy bien Y ahora está jugando Mucho mejor Que cuando le gané Será que entregamos Ese peón Ya estoy un poco agotado De estar defendiendo Ese peón Vamos a entregarlo Vamos a entregarlo Aunque no me gusta Ya no me está gustando Haber entregado ese peón Bueno porque alfil Alfil por H3 No obtengo torre FD1 Porque tiene alfil G4 Y me come la La torre de D1 ¿No? Propaganda ¿Quién es mi categoría? Ah Axel Si Axel Siempre jugamos En la misma categoría Los Panamericanos Y cosas de estas Bueno al final Conseguimos Bloquear este alfil De A7 Como siempre les digo Molesta bastante Ese alfilito por ahí Y ahora A ver Hay que ver Cómo materializamos acá ¿No? No tenemos peón de más Ni nada Estamos igualados de peones Ahora él va a intentar Algún H4 Romperme aquí Un poco el enroque A ver Vamos a volver Con este alfil acá Este alfil aquí En E4 Ahora caballo C6 Estamos amenazando La torre Y el alfil de A7 Y ya tenemos Truquitos aquí Con alfil por G6 Que se lo voy a hacer De una vez No vaya a ser Que se me escape después Y luego este jaquecito Que fue el que se le pasó Al amigo José Si A un minuto Jugar en los últimos minutos Como siempre Así que Bueno Todavía nos queda Casi una horita ¿No? Casi una horita A ver si se sigue sumando gente Ya hemos Ya está subiendo un poco Es que no No lo anunciamos No lo anunciamos Con tiempo Así que Se nos complica Un poquito Ahora vamos a jugarle E4 a Innie Con Innie También hemos jugado Últimamente Varias Se está metiendo Muy temprano A A retarme ¿No? Esta Esta línea ¿Cómo es? Ya Ya me perdí Aquí A ver ¿Cómo hacemos acá? Voy a hacerle A3 Ajá Esto E5 A ver Cómo maniobra Ah Con Innie Jugamos una Una francesa El otro día Muy interesante ¿No? Ahora vamos a comer acá Y al filetres A ver si podemos Maniobrar para comernos Ese peón D4 ¿No? Si come de G Bueno Tengo estos jaquecitos Por acá Si come de Dama Bueno Simplemente saco el caballo ¿No? Caballito por acá Caballito por acá Esta es un poco dudosa Porque abre La columna H Para mi torre ¿No? Vamos a meterle La Dama acá De una vez Y H6 Menroco Ya tenemos Una muy buena posición Aunque ahora Tiene esa maniobra Así La verdad es que Conoce muy bien La francesa El amigo Innie ¿No? Ajá A ver G4 G5 Vamos a lanzarlo ¿No? De una vez Ya que vamos a hacer Ya que estamos Ya que estamos Lanzamos El match con De Pepe y Miguelito Ya lo anunciaremos Por acá Lo anunciaremos No estoy seguro todavía Luego les diré A ver A ver Tengo Dama Dama H5 Y me estoy comiendo Ese peón Voy a intentarlo Voy a ver Si me lo Si me lo regala El amigo Innie O hace Dama G6 ¿Qué va a hacer? Pero ya estoy Haciendo G5 Y estoy presionando De buena forma Acá creo También me estoy comiendo El peón de C7 No Me voy a comer Este obviamente Me gusta más Ese peón El de C7 Y ahora voy a meter Este alfil acá Y estoy entrando Aquí en H7 Con mucha fuerza ¿No? También Es posible Hacer G5 Acá en algún momento A ver Conmigo aquí En E3 Esperen Que estoy confirmando Torre F1 Bueno Ahora Torre F1 ¿Por qué? Para que no salga El rey Por F7 ¿No? Y ahora si parece Que lo estamos Lo estamos Reventando Al amigo Ini Ah mira Y me saluda A mis papás De Venezuela A mi papá Y mi mamá Un beso Y un abrazo Los amo A ver Bueno ya saben Que en Venezuela La conexión No es tan buena Y a veces Que no se puede seguir No se puede seguir A ver Ah me asusté Pensé que me había Desconectado yo Aquí dice Que mi oponente Ini Se desconectó A ver Un saludo Para Melody La esposa De Julio César A ver Que se anime Entrar en Y jugar aquí Jugar dichalacheros Luis Gil También está saludando Por ahí Pero no me digas Perro ¿No? Porque me dice Perro Luis Gil Que feo Que fea Esa expresión Gil No 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 Venezuela Para mi Es el mejor País del mundo Pero en estos momentos No estamos pasando Por el mejor momento Pero Bueno El internet Es un poco Un poco Deficiente Pero por eso No quiere decir Que es Tan malo ¿No? O sea Malo Es que malo No es Venezuela Y toda su gente Son de las mejores Personas del mundo Así que Cuidadín Cuidadín Lerenco Lo que dice Sí Carlos Pero él no es Él no es chileno Él es venezolano Así que En Venezuela Venezuela No Bueno Las expresiones Son distintas ¿No? A ver Bueno Al final Caimos en un Maroxi Miren Mis Maroxi ¿No? A ver Vamos a ver Cómo juega James Steven Mis Mis Maroxi ¿Dónde es que es James Steven? Ah De Ecuador De Ecuador A ver Caballo C3 Se va a enrocar Vamos a ver Ah Me hace A6 Esto Esto es un poco raro A ver Alfil F4 Tocando la torre De B8 Si D6 Voy a soltarse 5 de una vez ¿No? Si se va De la Si se va Bueno Porque si se iba A la torre Metía E5 Así que es casi Forzado esto Y le estoy rompiendo Aquí El centro Esa Y alfil F4 Un poco raro ¿No? Todo esto Todo esto Es un poco Extraño A ver Aquí puedo comer De Dama De Alfil ¿De qué como? Si como De Alfil Después tengo E5 Vamos a comer De Dama Y Don Pepizar Todo esto Bueno Guerrero Marín De repente Nos enfrentamos En el Iberoamericano Ya veremos Ya veremos Qué pasa ¿No? Pero Un match Ticharachero No No creo Que pase A ver A ver ¿Quiénes fueron Mis primeros Entrenadores? Bueno En Venezuela Solamente tuve Un entrenador Tuve un entrenador Que fue El El maestro Internacional Antonio Palacios Por ahí Han salido Algunos que dicen Que fueron Mis entrenadores No sé qué Pero La verdad es que no La verdad es que no Solamente he tenido Un solo entrenador Y ese fue El maestro Internacional Antonio Palacios Así que no inventen No inventen cosas Porque no No son chinos Gracias Daniel Ojalá todo salga bien En el Ibero Será un torneo Muy fuerte Y complejo Complicado Complicado Bueno Vamos a comernos Ese peón Lo importante es que no Este rey de 8 No se puede ir a ningún lado ¿No? Como pueden ver Con el alfil de D4 Y la torre de D1 Controlo todas las casillas Del rey Así que no No puede huir La idea es Rematarlo ahí mismo ¿No? Podemos tener algún Caballo 4 Caballo F6 Y es medio mate ¿No? Agustín medio clase De filosofía Ah lo conoce A Antonio Palacios Si Ah mira El matecito Que le dije hace un ratico ¿No? Que el caballo NF6 Era mate Bueno ahí lo tenemos Gracias James Por la partida Y seguimos Seguimos Bueno si Antonio Palacios Gran entrenador Si Una francesa Moisés quiere una francesa Vamos a A ver si lo puedo complacer No soy jugador de francesa Pero bueno Intentaré A ver si alguien me juega Bueno otra vez me toca Me toca en blanquita ¿No? Vamos a hacerle 4 Vamos a hacerle 4 A ver A ver con que viene Jesús Rivas No está parece No está parece Jesús Rivas Vamos a abortar Y seguir con los retos Seguir con los retos Que ya se ha sumado Bastante gente Así que tengo retos Para elegir aquí Tengo retos Para elegir Pero bueno siempre me gusta Ir en orden A ver Chess ¿Quién? Chess Victor Vamos a jugar con Chess Victor A ver vamos a jugarle una inglesita Otra inglesita de las mías De las que siempre vemos por acá A ver Uy A ver F5 Bueno viene preparado Chess Victor Contra mi Mi inglesa Bueno que no es un secreto Que la juegan No es un secreto El único secreto Es nuestro amor Ajá A ver Comemos acá Al fin de acá Nos enrocamos Y bueno Después vemos ¿No? ¿Qué defensa es esa Guerrero Marín? No la conozco No conozco esa Esa defensa ¿Qué defensa es? A ver Aquí tenemos cosillas O no tenemos cosillas Tenemos cosillas Voy a meter este acá A ver si creo cosas Tiene que hacer caballo a 6 A ver Voy a sacar este por acá Bueno 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 Esto se va A complicar Mucho Él va a ser E4 Yo voy a meter este Ah no Y este Me lo zampo Si Me lo zampo Me lo zampo Sin problema Ese peoncito Pero es un momento Que estoy pensando En no comerme Si come No Si Si Vamos a comer Que va a estar inventando Y tú Deja de inventar Bueno Pero y ahora Después de De esta ¿Dónde va el caballo? Bueno Puede ir a D5 Si Y se defiende De milagro Increíble Increíble El amigo Chess Víctor Se defiende No pero ya Y tiene dos peones de menos Así que complicado Tampoco la conozco Ricardo No conozco muchas líneas ¿No? Me están enseñando aquí ustedes En vez de yo a ustedes No conozco esas líneas Que me están comentando Ahí en el chat A ver Tenemos dos líneas Interesantes Tenemos alfil por F6 Caballo por F6 Y alfil por B7 Creo que es la mejor O tenemos alfil por D5 Caballo por D5 Alfil por E7 Caballo por E7 Y torre D7 ¿No? Entrando ahí en séptima Dejándolo medio ahogado Pero no vamos a comer aquí Medio ahogado De movimientos ¿No? Porque Si tiene Tiene muchos lugares A donde ir Pero bueno Esta posición es que Es muy buena Es placentera Para las blancas Tenemos dos peoncitos de más Y vamos a doblarlo ¿No? Vamos a doblarlo En la columna D Y ver si podemos Si podemos comer Uno de estos dos peones Para ya Ya poder materializar Más fácilmente La La partida ¿No? Grandmaster Preparation De Polovayewski La verdad es que no recuerdo bien Que libro usaba Palacio Bueno Ayer comenté algo Del libro Del Aslo Polgar De los Creo que por ahí me dijeron 5334 problemas Del Aslo Polgar Ese es muy bueno Para entrenar el cálculo Tiene Bueno Infinidades de posiciones Obviamente Ya le 5334 No son pocas Bueno Ahora este caballo E5 Un cálculo rápido Ahora Tiene solamente dos casillas Para ir E7 y D8 Y luego de caballo C6 Estamos haciendo doblete A la torre B8 Y a la torre D7 O D8 No la conozco Guerrero Marín No la conozco No 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 ¿Quién? No Julio Tú Para ser Gran maestro Es más Puedes jugar Las aperturas Que te den La gana ¿No? O sea No No necesariamente Tienes que aprenderte Un guión Para Para poder ser Gran maestro Más Puedes no saber Nada de aperturas Y llegar a gran maestro Por tener un talento Excepcional Así que No No es necesario Aprenderse Teoría Hasta la 7000 ¿No? Vamos a sacrificar Aquí ya Vamos a sacrificar Y estos tres peones Aquí en el flanco de dama Harán su trabajo Solitos Me voy Me voy Me voy Porque no quiero Que te vayas Ajá Torre C1 Torre C1 Y Ganamos la partida Gracias Ches Víctor Por la partida A ver ¿Quién más tenemos Por aquí? Tuku Tuku Arimin ¿Quién será Arimin? Nunca hemos jugado Con Arimin Creo Ah Sí, sí Sí hemos jugado Con Arimin Sí hemos jugado Con Arimin Bueno Debe ser un jugador Muy peligroso Es de Alemania Y Arimin A ver Vamos a jugarle Un doble fiancheto Un doble fiancheto Por acá Vamos a hacerle C5 Y D5 Vamos a hacerle D5 Ya de una vez A ver ¿Qué le hacemos Aquí a Arimin? Vamos a hacerle Caballo BD7 A ver si come Retomamos ahí De caballo Ya Estas posiciones Son complejas ¿No? No son tan fáciles De jugar Porque siempre tiene cosillas Bueno Esa Voy a comer acá Alfil A6 Tengo que pensar Que voy a hacer Esta Bueno Simplemente esto ¿No? Y si come C5 Como allá Si esta Capturo Sí Voy a comer ¿De qué comerá? Ah Come de este Como de este señor A ver Caballo acá Aquí ya puedo Puedo tener cosillas Puedo tener cosas El alfil Este está mal Aquí ya tengo cosas Con alfil A3 ¿No? Con alfil A6 Voy a comer aquí Y alfil A6 Lo importante De la posición ¿Qué es lo importante De la posición? Que este alfil Nos juegue Porque si este alfil Juega por esta diagonal Nos revientan ¿No? Tenemos la diagonal Muy débil Así que Bueno Carlos Eso Eso Lo pongo en duda Lo que acabas de decir Pero bueno Esos son Muchas Muchas historias Que hay sobre eso Así que Siempre hay que saber algo Siempre hay que saber Alguito Así sea mínimo Está complicando esto Está complicándose esto Vamos a meter este peón En H5 Ya le doy pie A sacrificios aquí Pero no enseguida ¿No? Lo principal es que este No juegue El de B2 El de B1 Puede jugar un poquito Pero el de B2 No Bueno Elkin Hay veces que uno se equivoca ¿No? No me puedo equivocar Si no me equivoco No soy humano Así que Aquí también me he equivocado Algunas veces Y me han reventado ¿No? Tenemos todo el derecho A equivocarnos Y de las derrotas Aprender Es lo más importante Al final va a terminar Jugando ese alfil de B2 Y me Me preocupa Este me lo tengo que comer Y ahora vamos a calcular Un poquito Si dama G7 Dama por E6 Eh ¿Cómo hacemos Para que ese alfil No juegue? Puedo jugar Hacer una jugada Como Rey F8 Pero Bah No No es que me guste tanto ¿No? Hacer Rey F8 Rey F8 Quizás tiene F5 Pero F5 Tengo dama Bueno Rey F8 Vamos a hacer Rey F8 Aunque no me guste Es que si doy Este peón de E6 Después me meto Un F5 Bueno igualito Me lo metió Pero aquí tengo Dama F7 Creo Y controlo allí Más o menos Dama H6 Tengo Rey Rey E8 Porque si hago Rey G8 Tiene dama G5 Haki La torre de D8 Me quedaba en el aire Así que Bueno Como no entiendo Lo que dices One Chess No entiendo No entiendo Lo que me estás diciendo A ver A ver A ver Como hacemos aquí No Vamos a poner este Rey seguro Y ya después veo Como lo mato Vamos a poner el Rey Allí En B7 Que en B7 Está seguro O en C7 Y logramos el cometido Que era que el alfil de B2 No jugara Porque si jugaba Nos podía reventar Y ahora está chocando Contra sus propios peones Así que Se complica la cosilla El mejor ajedrecista De la historia No lo sé Siempre me ha gustado Mucho Fischer Pero sin duda Casparo Es que cada uno Tuvo su época No No podemos decir Es como en el tenis También Vamos a decir Que Que Federer Es mucho mejor Que Borghi Bueno Mil gente Hay mil personas Mil tenistas Que son buenísimos Pero bueno Obviamente Para mí Federer Es el mejor de la historia También Pero Pero Es que hay muchas Muchas dudas También está Nadal Que ha ganado Cuantos grandes No se sabe Si Jokowi Lo va a pasar No se saben Muchas cosas En esta vida En esta vida Caprichosa A ver Este caballo Voy a tener que meterlo Aquí en F7 Para que no me coronen Estos peones Estoy jugando un poco lento Así que vamos a apurar esto A ver Caballito por acá Evitar que Que de vueltas Ahora voy con el rey Y este Me lo voy a zampar Ajá Viene con el rey Muy Envalentonado A ver Rey por acá Rey Y ahora rey acá Ya Ya sé que soy una tortuga Pero no creo que pierda Esta partida No No sería de recibo A ver Jaque por acá Torrejito Torrejaque Ay mira Me regaló este Me regaló otro Otro perrito Piloto Vamos Ey Ese me lo como No quiero que corones I'm so sorry A ver Jaque por acá Jaque por acá Y matecito Por acá A ver A ver A ver A ver Déjenme un segundo Que tengo que conectar esto Y la verdad es que no sé dónde lo voy a conectar Tengo que Traer el enchufe Es que se me está acabando la batería acá Bueno dice que quedan 17 minutos Denme un segundo Para traer el conector Disculpenme Gracias 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 Un segundito nada más. A ver, a ver, a ver... Se me acaba la batería y no es correcto. Un segundito... A ver, voy, voy, voy... Es que se me está acabando la batería. Ya tuve que cambiar de sitio. Por un momento. Pero ya, ya, ya estamos. Ya sigo con el dicharachero. Todavía nos queda una horita más. Vamos a estar hasta antes del... Del show de ayer. Así que, ya estamos. Ya estamos aquí. Discúlpenme, discúlpenme. Hoy, un poco desastre. Pero ya estamos acá. A ver, vamos a seguir con los retos. A ver quiénes están por aquí. Bueno, al final la partida con Arimin fue muy interesante, ¿no? Fue muy interesante. Vamos a ver quiénes... Ya me están retando algunos un minuto. Pero todavía falta... Falta un poco. Para llegar a las partidas de un minuto. Vamos a aprovechar que... Tenemos una horita más. Hasta el show de ayer. Así que vamos a jugar unas cuantas más partidas de... De tres minutos, ¿no? A ver, a ver. Espero que no se hayan ido. Que no se... Se hayan molestado por este tiempito que tuve que agarrar para ir a... A buscar el conector. Que la verdad es que se me pasó. No sé. Se descargó la batería un poco rápido. O quizás es que no la tenía cargada. La verdad es que no me di cuenta. Pero bueno, aquí vamos con una... A la ping. Bueno, yo tenía intenciones de jugar el dragoncito de siempre. Pero bueno, me hace C3 y ahora quiere jugar una la ping, ¿no? A ver esta. Alfil D3. Bueno, vamos a jugar con alfil G7. ¿Cuál es el plan del blanco? Bueno, quizás al hacer algún alfil C2. Y D4, ¿no? ¿O quiere meter su alfil en F1? No lo sé. Solo él lo sabe. Vamos a hacerle D6. Y a D4 voy a hacerle esta. Alfil G4. Bueno, molestaron... La idea es molestarme un poquito al caballo este de F3. Y bueno, presionar aquí en D4 también. Sí me casaría con a Yelena. Yelena es una buena amiga. Así que... Pero no. Ella... Ella tiene su novio. Yo tengo mi novia. Así que... No, Triplowski. Triplowski eres polaco. Triplowski. La verdad, esta pregunta que me está haciendo Mortadelo... A ver... Un amigo lo compró ese libro. La verdad, lo oye un poquito. Bueno, parecía interesante algunas líneas. Otras no. Otras parecían bastante malas. Pero bueno. Hay que sacar lo bueno de cada cosa, ¿no? No todos los libros son súper completos. Hay unos que te ponen muchas líneas, muchas líneas. Pero es que... Las aperturas hay que entenderlas. Más que aprenderse líneas. Hay que entenderlas y entenderlas. No es fácil. No es nada fácil. Hay que hacer un trabajo ahí de estudio previo y... Lo mejor es que alguien te explique. Alguien que sea conocedor de esas aperturas. Te explique más o menos por dónde debes maniobrar. Cuáles son los truquitos de la apertura. Las debilidades. ¿Qué es lo que no debes hacer? ¿Qué es lo más importante? Lo que uno no debe hacer. A ver, aquí vamos a comer aquí en F3. Para que tenga que comer de G, ¿no? Y se le queda un poco débil ahí la estructura. Vamos a meter Dama F6 para presionar aquí en D4. Y no tiene caballo 2 por Dama por F3, ¿no? Ah, no me había dado cuenta de la foto de Alberto, ¿no? Sí. Es verdad, ahora lo estoy viendo. Y está chistosita así. La foto. Bueno, ahora sí voy a comer aquí, ¿no? ¿Qué voy a hacer? Si no como... Si no como, me muero. A ver. Peón por. Si peón por, tengo caballo por, ¿no? Tengo caballo por. O tengo caballo F3 también. No sé cuál es mejor. Vamos a hacerle caballo F3. Vamos a hacerle la buena. Caballo. Caballo por E5 era para el público, pero... Gracias, Alfredo, por la partida. Y buena foto. Buena foto. A ver. A ver, a ver, a ver. Julio Pareja Sánchez. Creo que sí hemos jugado con Julio alguna vez. Ajá. Dice que es de Alemania. Vamos a ver. Sí. Pero bueno, recuerden que siempre les digo lo del entrenador de táctica aquí en Chef24. Que deberían aprovechar. Además de hacerse premium con el código de descuento que tengo aquí en mi cabeza. Y pueden aprovechar todos los vídeos y... El entrenador de táctica. Todas las actividades que tenemos por acá. Todos los dicharacheros que podemos jugar con todos los premium. Y así. Y así nos apoyan a nosotros también, ¿no? Apoyar, como dice el Nightbot muchas veces, ¿no? Apoyar este proyecto. Dale like. Denme like. No, obviamente me dan like si les gusta, ¿no? Si no les gusta el contenido, no tienen por qué darle like. Así de simple, ¿no? Uno le da like a las cosas que les gustan. ¿Qué tal? Daniel Seminarios. Daniel Seminarios. Sí, aquí me está llamando. Hola. Código. Sí. Háganse premium. ¿Qué otro deporte practico? El tenis. El tenis. El tenis me gusta muchísimo. Y me complementa. Ahí dreno mucho. Especialmente en los torneos. En los torneos me gusta jugar mucho el tenis. Jugaba mucho tenis con Julio. Con Julio Granda en los torneos. Ahí drenábamos bastante también. La tensión y todo. El estrés del torneo. Bueno, aquí vamos a soltar de cuatro. Ya vamos a soltar de cuatro. Aprovechando que el alfil de dos esté en el aire. Y me lo voy a zampar, obviamente. Y a torre uno. Todavía tengo una casillita por aquí. Que quizás él no la había visto. Pero la tengo aquí reservada para mi dama. ¿Qué opino de los barcos iraníes? ¿Qué preguntas son esas? ¿Me estás hablando de la gasolina? ¿Para Venezuela o qué? No. No lo conozco, Rubén. No lo conozco. A ver, caballo G4. ¿Cuál es la idea? No, 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 no. No juego tantas horas al día. No juego con ustedes aquí en los dicharacheros. Cuando tengo torneos, se juego a los torneos. Y así. Y así. No, tampoco. Es que. Vivo solamente para el ajedrez, ¿no? Obviamente siempre ha sido. Lo principal el ajedrez, ¿sí? Porque. Bueno, por eso me volví profesional, ¿no? Del ajedrez. Por eso me dediqué a esto. Puro humo. Bueno, ahora en este tiempo de cuarentena se puede ver más ajedrez, ¿no? Pero también, o sea, estoy con... No solamente estoy con... Trabajando para mí. También doy clases. O sea, eh... Comparto mi conocimiento con otras personas y así. Doy clases. Aquí comparto con ustedes. Aquí en los dicharacheros. También. Bueno, en todas las actividades que hacemos aquí en Ches24. De todo. De todo hay que hacer. Y bueno, eh... Obviamente juego torneo. Pero en estos tiempos no he podido jugar. Nuevamente a 3.300, ¿no? Regresamos. Después de unos días. Siempre es bueno. A ver, vamos a ver con Tatalimov. Tatalimov. A ver qué se cuentan por aquí. Por aquí veo saludos. Gido Fernández. Arquímedes Méndez Molina. Mexi Sánchez. Abdel Keder. Desde Venezuela. Iker Wins. Ah, con Iker hemos jugado algunas partidas también. Sí, aquí, bueno. Pablito Díaz. Roma. Jaque. Jaque me mate. Me ganan fácil. Bueno, hay mucha gente hoy. Bueno, se han sumado. Porque al comienzo, la verdad, me estaba preocupando un poco. Porque... Bueno, otra inglesita. Una inglesita con Tatalimov. Como no lo habíamos anunciado, nada más habían... Como ocho o diez espectadores. Y dije, bueno. Vamos a tener un día terrible, ¿no? Un día terrible. Pero bueno, se están uniendo más. Esperemos que en esta... En esta casi hora que nos queda. Nos quedan unos cincuenta minutos. Antes que venga el show de Aye. El show de Aye. Así que... Bueno. Mientras tanto, vamos a compartir nosotros acá. Y ver qué aprendemos. ¿Contra qué voy a ir? Bueno, contra ese peón de D6, ¿no? Voy a ir con todo. Con toda la caballería. A ver si me lo permite. Voy a meter este alfilito por acá. Ya comienzo a amenazar cosas con DxR5. Truquillos así. Malvados. Vamos a ver si se lo deja. No creo que se lo deje, ¿no? Seguramente va a ir por D4. Bueno. Se dejó este medio... Una medio colgada, ¿o no? Tucutucu. Como alfil D6. Dama 5. B4. Dama A3. Bueno, allí sin duda estoy mejor, ¿no? Sin duda alguna. También tengo alfil por... No, no la tengo. A ver, a ver, a ver, a ver. Aquí ya tengo cosillas como... Alfil por E5. Tengo dama B3. ¿Qué le hacemos aquí? Está interesante esta posición. Voy a hacerle dama B3. Voy a cambiar todo. Y ese alfil de D6 es una máquina, ¿no? Hasta puedo hacer algún alfil por B8. Ahora que se abra la columna A y el peón de A7 está en el aire, ¿no? ¿Cómo puedes dar una clase conmigo? Bueno, contactándome y... Y bueno, cuadramos precio, hora y todo. Y las horas que quieras ver. Eso es así. Pero bueno, nunca me ha gustado estarme promocionando por acá. Para las clases y eso. Pero sí, sí doy clases, así que... Bueno, por allí Agu siempre... Siempre coloca mis redes. Me pueden seguir por allí y escribirme por el privado o alguna cosa si están interesados. Pero bueno, vamos a cambiar de tema. Que no me gusta hacer publicidad. A ver. Hacemos C5, ¿no? No está tan fácil esta posición, ¿no? Voy a hacer C5. Miren esos caballos. Este caballón B7 no tiene casilla. Este caballón D7 también está muy raro. Pero no termino de concretar. No termino de concretar, señores. Y eso me molesta. Vamos a llevar este alfil de G2 que no está haciendo nada. Vamos a ponerlo en C4. Que está mejor, ¿no? Rafael Silva. Saludos de Terraza de la Vega. Saludos. Exactamente, Leonardo. Eso es lo que doy. Clase online. Eso lo publiqué, ¿no? Alguna vez. No me gusta hablar de política. Y aquí estamos es para divertirnos. No es para estar ahí discutiendo por política ni nada de eso. Así que aquí no me pregunten nada de política. Que no voy a hablar de política. Contra Nang no. No he tenido el placer de jugar contra Vichy. Pero sí lo conozco. He hablado un poco con él, así que. Pero no. No he podido jugar todavía contra él. A ver si pronto. Bueno, aquí se colgó el peón de C6. Que era su peón. La base, ¿no? La base de toda su posición. Y ahora sí tenemos una muy buena posición. Aquí nos quitamos. No eran ese. O sea, podríamos meter un caballo en D5 allí. Pero realmente no hacía mucho. Así que simplemente nos quitamos. No, Bernie. No, eso no. Eso complicado. Pero si aquí los precios con el código de descuento es que son buenísimos, ¿no? 154 euros por dos años. Es espectacular, ¿no? Aprovechen. Te quedan 77 euros anual. Y te quedan 6, algo el mes, ¿no? Así que aprovechen. Y así nos apoyan a todos nosotros. Y recuerden darnos like también. Los likes siempre se agradecen. Siempre les pido que nos ayuden con los likes. Con la suscripción al canal de Chef24. Es muy importante también para nosotros. A ver, siempre lo digo. A ver si llegamos a 100.000 en estos días. Uy, subimos 100 más, ¿no? Subimos 100 más. No sé si soy el único que estás diciéndolo siempre. Pero, bueno. Si no soy el único, igual es un trabajo en equipo. Así que me alegro que estemos subiendo. A ver si llegamos a 100.000 pronto, ¿no? Tenemos que llegar a los 100.000. Bueno, este jaque. Ahora ya. Miren esa masa de peones tan hermosa, ¿no? B5, C6, D6. Esta pareja de alfiles. La torre en séptima. Una bonita partida. Gracias, Tatalimov, por la partida. Y seguimos. Seguimos aquí con los retos. Blonder Panda. El amigo austriaco Blonder. Recuerdo que era de Austria, ¿no? Sí, sí. Vamos a ver. Escucho música. ¿Cuándo juego? Bueno, cuando juego por internet algunas partidas y eso. Sí, pero mientras hago de charachero, obviamente no. Mientras hago de charachero, solamente hablo con ustedes. Y me gusta escuchar el sonido de la jugada, ¿no? Trac, 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 trac. Eso siempre, siempre me gusta. A ver, aquí Dama C7. Vamos a ver otra Paulsen. Otra Paulsen. Ya, esta línea, sí. Ya, la línea de Dama G3, ¿no? Me van a hacer Blonder. Ajá, Pijín. Vamos a cambiar a ver qué tienes, ¿no? Vamos a cambiar a ver qué tanto sabes de esta línea. Vamos a meter este caballito acá. ¿Me comerás? ¿Comeré? Ah, no, no come. Bueno. Aquí creo que estoy bien, ¿no? No puede ser tan grave esto. Ey, 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 aquí sí me equivoqué, creo. A ver, caballo. Después, ¿cómo saco ese caballo de ahí de G4? Tiene alfil acá y no veo cómo sacar ese caballo de ahí. Se me quedó un poco amarrado, ¿no? A ver, voy a hacer esto. La verdad es que no me gustó lo que dice. No me gustó. Ahora dejo esta casilla de D6 muy débil. No me gustó nada lo que dice. Aquí Blonder Panda me puede meter un... Un golpe duro. Un golpe duro, sí. A ver. Voy a hacer esto. Todas las casillas están muy débiles. Todas mis casillas negras, ¿no? Tengo el alfil... Ajá, pero aquí me cambió este. Esto sí me agradó un poco. Me alevió un poquito los problemas, quizás. Aunque ahora voy a tener muchos problemas con este peón de F7. Vamos a ver si me puedo comer ese caballo de F3. Si logro cambiar el caballo y el alfil... Y me quedo nada más con los alfiles de negras... Puedo tener más opciones, ¿no? De presionar en algún momento. Si no, el que me va a presionar es este caballo de F3. Aquí en E5, G5, el peón de F7. Y eso es lo preocupante. Bueno, aquí ya me da la opción de... De cambiarle todo. También me da la opción de comerme este peón. Ay, ay, ay. Esa que me gustan mucho comerme esos peones. Pero no... No tiene pinta de que sea bueno comerme ese peón en este momento. ¿Qué hacer? No, no me lo voy a comer. ¿No te lo comas? ¿O te lo como? ¿Me lo como o no me lo como? Yo voy con el plan inicial que tenía. Voy a meter esta torre aquí a ver qué pasa. Ahora quiere intentar sacrificios y cosas maléficas. No, pero ¿y qué pasa con D6? No entiendo mucho. D6 tiene que regresar F3, ¿no? Porque si caballo por G6, bueno, tengo caballo por intermedia, ¿no? Esta. Jaque. Check, 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 check. Intermedia. Jugada clave de la posición. Ajá, ya está. Bueno, simplemente... Ah, tengo E5 también, ¿no? Pero E5 tiene alfil por, peón por, torre por, rey F7, torre D7, jaque. Ah, tengo rey por F6, le toco a la torre de E5, ¿no? Así que tengo muy buena posición acá. Ya resolvimos los problemas que teníamos inicialmente. Ahora voy a intentar algún F4, pero yo voy a cerrar, ¿no? Voy a cerrar con E4 y D5, consolidar todo el centro, cerrar el flanco de rey, y luego sacar mis piezas del flanco de rey que están aquí atrapadas, ¿no? Quizás hago algún alfil H6 para cambiarle este alfil de F8. No me deja sacar las piezas tan fácil, tampoco el amigo. No colabora conmigo Blunder y me quedan 49 segundos. Vamos a apurarnos un poquillo, que no me gusta perder. Así que vamos a apurarnos un poco. Ah, que ya ahora tengo esta, ¿no? Te atrapé la piecilla, Blunder. Ahora tienes torre D1, pero defenderé. Bueno, terminamos ganando una buena partida. Nos defendimos ahí como pudimos y sacamos un golpe después. A ver, con Vancek. Vamos a jugar con Vancek. A ver cuánto nos queda. Todavía nos quedan 40 minutos. Los últimos 10 minutos, 10, 15 minutos, ya saben que me gusta jugar Bullet. Así que dentro de unos 20, 25 minutos ya me pueden comenzar a retar a un minuto. Para jugar las últimas partidas esas locas que siempre hacemos aquí. Al final de los dicharacheros. Sí, más adelante, Laureano. Más adelante voy a jugar un minuto. Así que... Un poquito de paciencia. A ver, vamos a comer aquí. ¿Será que come o come? Ajá. Ahí está. Torre C1. Vamos a tratar de poner la torre en la columna abierta. Ahora voy a hacer A4. Y mi idea es hacer D3, A5 para debilitar un poco ahí el flanco de Dama. Este alfil es muy bueno. Si lo ponemos aquí en F4 en algún momento. Vamos a ver en qué momento lo voy a poner. A ver. Sí, ya. Bueno, Laureano. Ya varios me habían retado un minuto. Espero que quede tiempo también cuando comience a aceptar los de un minuto. De jugar contigo. A ver, a ver. Torre C2, Torre C1. Recuerden hacerse premium. Darnos likes. Suscribirse. De todo. Hagan de todo. Hagan de todo. Y para que podamos seguir retransmitiendo, ¿no? Todos los días. Es que tenemos muchísimos shows, ¿no? Tenemos muchísimas actividades. A ver. Vamos a hablar un poquito de esta posición que está muy interesante. Vamos a maniobrar un poco. Este alfil de B7 es un alfil muy mal, obviamente. Vamos a intentar jugar contra él. Nuestro alfil de D3 se supone que es bueno, pero realmente está chocando contra sus peones, ¿no? Tampoco es que sea una maravilla. Vamos a hacer Dama C3. Aquí estamos. Dama C2, mejor. Vamos a hacer Dama C2. Aquí ya estamos buscando. Ya estamos buscando este truquito, ¿no? Bueno, este truquito que justamente se dejó. Torre por B7. Torre por B7. Dama C8. Y la torre B7 está en el aire, ¿no? Justo estaba buscando este truquito. Con la Dama C8 no lo tenía porque a Dama C8 hacke tenía caballo E7 y la Dama C7 defendía la torre B7. Gracias, Vansek, por la partida. Así que ganamos una bonita partida, ¿sí? A ver, a ver, a ver. Aquí está Iker Wins. Por ahí está escribiendo Iker Wins también para jugar alguna partidilla. Siempre está con nosotros aquí. Creo que la mayoría de partidas que hemos jugado con él es de un minuto. Nada más jugar esta de tres. Bueno, ahora llevamos que... Bueno, estamos 231, ¿no? 231. Bueno, 231 espectadores y 131 likes. La verdad es que hoy, bueno, como les dije, hemos tenido menos audiencia porque lo anunciamos un poquito tarde, ¿no? Lo anunciamos un poquito tarde, pero bueno, no pasa nada. No pasa nada. Lo bueno es que estamos aquí disfrutando todo. Estamos disfrutando más de 200 personas. Y, bueno, otros días tenemos más, otros días tenemos menos. Pero... Claro, es que también tantas actividades. La gente elige, elige un poquito. A ver lo que quiere en el día, lo que quiere en la noche, lo que quiere en la mañana, lo que quiere en la tarde, lo que quiere no sé qué. Y, bueno, aquí hay para todos, los que quieran divertirse, los que les guste ver el show de Aye, que Aye viene ahora. Aye viene ahora en unos minutos, después de que terminemos nuestro dicharachero. Así que quédense con nosotros. A ver, ¿qué le hacemos aquí a Aye? Que vamos a hacerle esta. A ver si jugamos un finalito interesante. Otra vez otro alfil malo, ¿no? Este alfil de B7, pero no es tan malo porque en algún momento puede hacer C5. No tengo controlado eso, ¿no? No tengo controlado eso. Bueno, aquí ya puedo... Voy a meter este aquí para jugar con 3 alfil, ¿no? Voy a tratar de jugar con 3 alfil de B7, con caballo C5 y comer aquí de peón. Aquí ya tiene jugadas interesantes, ¿no? Tenía alfil por C5, que parecía interesante. Aquí voy a cambiar este. Y A3. Voy a jugar con 3 alfil, como les dije. Vamos a ver. Si pudiese meter este caballo aquí en A5 o en D6, sería fantástico, ¿no? Tengo rutas más o menos rápidas, ¿no? Caballo D2, caballo B3, caballo A5, caballo D2, caballo E4, caballo D6. Vamos a ver qué le hacemos. También me gustaría hacer E4, echar este caballo de acá. ¡Ajá! Viene al ataque directamente, ¿no? Viene al ataque directamente. Vamos a meter este caballito aquí en D4. Tenemos buenas maniobras de caballo. Podemos meter la torre de A en E1 y a soltar F4 también. En la jugada G5 fue un poco extraña, ¿no? Un poco rara. Quizás debió ponerse un poquito más sólido y jugar más posicional. Aquí ya voy a intentar romper el flanco de rey y ver cómo podemos rematarlo allí, ¿no? De repente armo la máquina. De repente hago D2, alfil B1, D2. Vamos a armar la máquina, a ver qué pasa. ¿Al irse a llegar a número 1? Puede ser, ¿no? Puede ser. Tiene todas las papeletas para llegar, pero uno nunca sabe. En el deporte pasan tantas cosas que, bueno, puede pasar cualquier cosa, ¿no? F4. Ya vamos a intentar romper esto de E1. Y este peoncito de acá. Este peoncito de acá me lo voy a zampar, ¿sí? Me lo zampo. Y, bueno, un doblete aquí a la dama y a la torre, ¿no? ¿Cuánto es lo tengo en Blitz? No sé, 2650, algo así. Llegué a tener 2734, recuerdo. Y virtual 2750, una vez. Pero después tuve algunos torneos malos y como eso es K20, comencé a bajar ahí como loco. Pero sí, tuve mucho, tuve mucho elo en su momento. De Blitz, en Clásico estuve casi en 2700, pero faltó un pelín. 2684 creo que fue lo máximo que estuve virtual. Ah, 2733 fue mi récord en Blitz, pero eso en lista. O sea, virtual estaba en 2750, algo así. Sí, Wilfred, claro que me ha enfrentado a Gascon muchas veces, ¿no? Es más, aquí en Dicharacheros hemos jugado unas 7 veces, algo así. Que me ha retado por aquí José Rafael. Que por cierto, creo que hoy está cumpliendo años, no lo sé. Por ahí vi algo en Facebook, algo así. Bueno, aquí Corwin se va a quedar sin tiempo. Y vamos a ganar la partida. A ver, vamos a darle este jaque. De igual forma estábamos completamente ganados, ¿no? Aquí le cambiamos y ganamos la partida. Gracias, Iker, por la partida. A ver, ¿quién sigue por acá? Sigue Gingo Biloba, ¿no? Sigue Gingo Biloba, vamos a jugar con Gingo. Vamos a jugar a Dragoncito, ¿o qué? O me van a huir a mi Dragoncito. Ajá, no huyo a mi Dragoncito. Vamos a ver que nos trae Gingo. Esta. Vamos a hacerle caballo F6. Caballo C3, sí. D6. Alfil E2, ¿no? Esta. Bueno, vamos a hacerte esta de alfil G7 en Roque. Y esta, ¿cómo era? Vamos a hacerle alfil acá. Ya, sí. Esta línea es un poco incómoda, ¿no? No la recuerdo bien. No recuerdo muy bien esta línea. Me parece que el blanco se está quedando muy bien acá. El amigo Gingo. Bueno, vamos a meter este alfil acá. Ya saben que a caballo de 5 siempre entregamos este. Y ya está. Bueno, vamos a reciclar este, ¿no? ¿Será que nos cambia aquí? ¿O no nos cambia? Este va a ser un finalito de toda la vida, ¿no? Del dragón. Si se enroca, simplemente comemos aquí en D4. Dama por D4. Podemos hacer Dama B6. Llegar a un finalito razonable. Bueno, aquí me quiere atacar de una vez, ¿no? Ya quiere reventarme. Voy a poner esta Dama en B6. Controlando esta diagonal, que es súper importante. H4 voy a hacer H6, ¿no? H4 voy a hacer H6. Para cualquier H5, responder con G5 y contener allí todo el ataque del blanco. Si me hace F4 luego, hago F6 y contengo allí todo. Claro, aquí ahora viene con truquitos maléficos. Truquitos, 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 truquitos con maldad. Nos está lanzando Gingobilova. A ver, a ver, a ver. Bueno, saltamos aquí. Vamos a saltar con este caballo. Bueno, H5, como les dije, voy a responder con G5 porque no quiero que se abra la columna H. ¿Qué determina? Bueno, casi siempre es el trabajo, ¿no? El trabajo de cada uno. Pero, bueno, también está el aspecto psicológico. Hay unos que en algún momento se traban por alguna, hasta por alguna partida se puede acabar una carrera, ¿no? Es muy complejo, es muy complejo el tema y ya sabemos que el ajedrez es muy psicológico. Mira, al final logró, logró abrir la columna H. Voy a poner este peón acá. Voy a tener que poner, quiero poner una torre en F6 y la otra torre en H8 defendiendo allí todo. Defendiendo el peón de D6, defendiendo el peón de H8. Y después entrar por las casillas, ¿no? A ver si puedo meter un caballito allí en D4. A ver si me lo permite. Torre en F6. Y la otra torre en H8. Sí, porque pensé que me iba a hacer algún alfil de 1 y dama H2. Cosas de estas raras para... Bueno, todavía no podía porque tenía caballo de 3 jaque, ¿no? Sí, puede ser que ayer o era hoy el cumpleaños de Carpo, no lo sé. Hay que revisar. ¡Feliciten a Carpo! Claro, sí, claro que me gustaría vivir en Venezuela cuando mejore todo. Vamos a ver. Vamos a ver cuándo es eso. Esperemos que sea pronto, ¿no? Pero bueno, ya vamos a hablar de otras cosillas. Vamos a hablar de ajedrez. Sí, Gingobilova... Bueno, no siempre, ¿no? A ver cuántas partidas hemos jugado con Gingobilova. Hemos jugado cuatro partidas, tampoco hemos jugado tanto. Y hemos hecho cuántos dicharacheros. No sé cuántos dicharacheros llevamos realmente. Llevamos muchos ya. Así que para la cantidad de dicharacheros no hemos jugado tanto con Gingobilova. Hay algunos... Hup creo que es con el que más he jugado, ¿no? Hup tiene unas 16 partidas, algo así. Hemos jugado. Anatoly. Anatoly Karpov. Bueno. Aquí A por B y se acabó. Bueno, pensó mucho Gingobilova. Pero de todas formas, gracias por la partida, Gingobilova. A ver quién sigue por aquí. Tucutuco. Siempre Onam. Este Onam. Mariano Aviol. Recuerda que siempre me estás retando a 3 más 2. Rétame a 3 minutos sin incremento y podemos jugar alguna partida, ¿no? Siempre me retas a 3 más 2. No puedo jugar partidas con incremento. O sea, no es que no pueda. O sea, creo que para tratar de hacer más ameno todo esto, intentamos jugar sin incremento. Porque si no, una partida puede hacerse muy larga, ¿no? A ver, caballo C3. D4. Comer, comer. A ver, a ver. Vamos a hacer alfil. ¿Qué le hacemos? Alfil G5, no esta línea. Esta línea alfil G5. Ah, voy a comer aquí en F6. Esta línea es interesante, sí. Alfil por F6. Dame F4. ¿Y cuál es la idea? Presionar este peón de D6. De D6. Aquí hay varias formas de jugar. Esta es la mejorcita, sí. Aquí podemos hacer torre D1 y caballo E4 en la siguiente. Esa dama C7 me parece un poco raro. Pero no veo los defectos todavía. Aquí, si dama por C4, tenemos caballo por D6. Cae la dama. Esta. Siendo jugadas muy raras. A ver. Dama G4 quizás para presionar acá. O dama aquí simplemente. Vamos a jugarla tranquila, ¿no? ¿Cuál es el problema de E5? En estos esquemas de erizo, hacer E5 siempre es muy difícil porque deja la casilla de E5 extremadamente débil, ¿no? Como quedó aquí en esta posición del amigo Climinator. Vamos a hacerle B3. O le saltamos ya con el caballo a D5. La verdad es que no sé. Tengo varias jugadas interesantes acá. A ver, caballo D5, caballo por peón por. Si dama D7, tengo dama por. No, vamos a hacer B3. Vamos a hacer B3 tranquilo. De repente le cambio el caballo. A ver. Ya, ya voy a saltar, ya voy a saltar. Me cansé. Me cansé. Sí, sí. Ayer yo dije que felicitaran al Fó, ¿no? Me imagino que todo el mundo lo felicitó. Al Fó. Que estuvo ayer con el match con Ceviño. Estuvo con el match con Ceviño. Creo que estuvo muy interesante el match. Terminó perdiendo el Fó en su cumpleaños, lamentablemente. Pero, bueno, estuvo muy divertido el match, la verdad. A ver. Vamos a meter este caballo acá. A ver si lo podemos meter en C6. Si B5, caballo A5, caballo C6. Comenzamos a maniobrar ahí, a presionar esta. Esta es un poco rara. Quizás le hago B4, ¿no? B4 parece buena. Si caballo por D5. Una jugada como dama. Dama E4, dama F3. Parece ya ganadora. Aprovechando la clavada de la dama de B7. Esta. Y si hago A3. Dama C3. ¿Qué le puedo hacer? Tengo mucha aquí. No voy a hacerle A3. Me hará A5, obviamente. Creo que es la única jugada que puede hacerme acá. Sí. ¿Y ahora cómo hago para...? Tengo caballo por E5. A ver, a ver, a ver. Quiero comerme esa torre. Ah, ya creo que vi cómo comerme. Lo voy a hacer dama acá. El comerá, yo comeré. Y luego tengo caballo A3, ¿no? Es un truquito allí que tengo. Otra interesante puede ser caballo por E5. D por E5, D6. Tengo cosillas interesantes aquí. Y, bueno, ya tenemos la que les comenté. Vamos a hacerla, ¿no? Vamos a hacerla que se ve bonita. A ver si hace D por E5. Le hacemos D6. Se hace A por B. Hago A por B simplemente, ¿no? Y de todas formas tengo el D6 este que estoy amenazando. Porque, a ver. A por B4, A por B4. D por E5, D6. E4, torre C7, ¿no? Torre C7 es clave. Porque si como directamente en E7 después de dama por E7 me está tocando aquí el peón de B4. Para desafiarme, Jamin. Bueno, allí. Agu. Ayuda allí a Jamin para que me rete. No sé desde dónde estás viendo. Si estás viendo desde la transmisión de Chess24 de YouTube. Pero tienes que entrar. Si no estás en Chess24, entrar a Chess24 y retarme. Retarme. Aunque ya ahora es muy tarde, ¿no? Y ahora yo creo que es muy tarde. Ya hay muchos retos y todavía si no has retado. ¿Mi mejor partida? Bueno, una de mis mejores partidas creo que ha sido la de Topalov contra Topalov el año pasado. Otra de mis mejores partidas es una contra Lopulescu. En una olimpiada. Justo un dragoncito de esos de los míos. Esa ha sido una de las mejores también. A ver si en estos días las analizo para que las puedan ver en... Publicadas aquí en Chess24. Y a ver si les gusta. Espero que les guste. Tengo... Bueno, solamente he analizado una partida, ¿no? Para aquí, para Chess24. Tengo que analizar un poco más, ¿no? Tengo que intentar analizar un poco más. A ver, vamos a jugar con Geldos. A ver, a ver, con Geldos. Vamos a ver si... Si analizamos un poquito de las partidas del Lindor. Ya sabemos que Miguelito... Miguelito... Es buenísimo analizando las partidas. Explicando las ideas de todos. Y gusta mucho, ¿no? Alan también ha analizado. Yo también he analizado alguna. Bueno, y en estos días va a salir la del FOO en inglés, ¿no? Creo que iba a analizar en inglés alguna partida. Creo que por una apuesta, ¿no? Por la apuesta que hizo con Pepeish. Sí, sí. Intentaré hacer un video de esa... De esa partida Nervin. A ver, dama C2. Aquí existen temas con G4 también en algún momento, ¿no? A ver, a ver si lo logramos o no. Vamos a poner este alfilito acá. De un por alfil por D3. Sí. Miguelito. Gran amigo mío, Miguelito. A ver. La diagonal del alfil. Una buena película. No la conozco. A ver, vamos a poner este alfil por acá. La verdad es que el 2 me quedó muy bien aquí en esta posición. Porque no le causé problemas allí. Voy a ponerle esta torre aquí en D1 para, bueno, intentar algo allí contra su dama de D8, ¿no? Aunque realmente no tenemos mucho. Simplemente quedó bien aquí el amigo Geldos. ¿Qué hago con esta dama? Esta dama me está causando algunos problemillas. A ver. Que no quiero comer ese alfil de D7. Eh, a ver. Y si esta. No, no, no. Ya iba a ser una locura. Ya iba a ser una locurilla. ¿A qué debería comer de caballo? Bueno, aquí como. Si alfil por voy a tomar esa torre de C8. Y bueno, son dos torres por la dama, ¿no? Y ver qué pasa en ese finalillo. Interesante. Ajá. No, no quiso. No quiso el amigo Geldos. Aquí tengo dama A4 para presionar aquí en A7. Dame F5, ¿no? Dame F5 también parece buena. De repente puedo crear algo con dama G4 y caballo F5. Alfil D3 también. Armando la máquina de una vez. Bueno. Aquí quiere meter un caballito aquí en E4, ¿no? Obviamente. Voy a hacer A3 para que no entre la dama por aquí en B4 a molestarme. A molestarme con cosillas. Contra Miguelito. Sí, el match contra Miguelito estuvo muy divertido. Y bueno, también el Hannan Brain, ¿no? Que jugamos con... Eran Alan y Miguelito contra el Foyo. Estuvo muy bueno también. Ya lo tendremos en estos días nuevamente. Ese machecito. La revancha, ¿no? Tenemos que darle a la revancha porque quedaron un poco golpeaditos allí Alan y Miguelito. Sí, sí. Claro que he jugado con... Prac. Con propaganda. Santiago. Sí. Sí, he jugado con... Justo he contado varias historias, ¿no? De... De mi partida. Hoy también me... Hoy me han preguntado mucho por... Por las partidas con Pragnaranda, ¿no? No solamente Santiago. Ya alguien más me lo había preguntado en el chat hace unos minutos. Bueno, B4. ¿Qué estamos haciendo? El caballo siempre les he dicho que es el mejor bloqueador. Es el mejor bloqueador. Ahora, ¿cómo podemos hacer para agarrar la columna C? Bueno, vamos a hacer esto. Vamos a hacer alfil D3. Si torre por C1, torre por C1. Y estamos agarrando la columna C. Ya que si hace torre C8, simplemente le cambiamos las torres. Hacemos caballo C6. Le estamos tocando en A7. Y también amenazando a caballo E7. Ja, que tiene dos problemas por resolver. Y bueno, ya dos peones de más. Digo, un peóncito de más. Ya podríamos ganar la partida. Bueno, aquí se deja el alfil en vez del peón. Error de Geldos. Y ya aquí terminamos la partida. Terminamos la partida. A ver qué tiempo nos queda. Todavía quedan unos minutos. Vamos a jugar una partida más de tres minutos después de esta. Después de la partida con Geldos. Y luego venimos con las de un minuto. A ver, gracias Geldos por la partida. Y siempre estar aquí con nosotros. A ver, a ver, a ver. ¿Quién está por aquí? Vamos a jugar contra Ángel Montiel. Que pide blanca, ¿no? Está jugando ahí. No. Le había dado a... A abortar. A ver si está. Si no está. Bueno, seguimos. Vamos a jugar una carocancita. Hoy no juega escandimala, ¿no? Ay, por ahí pidieron francesa. Se me olvidó. Bueno, a ver si en las de un minuto juego alguna francesa. A ver, caballito por acá. Comemos aquí. Si, esta línea igualadita, ¿no? Esta línea igualadita. Vamos a sacar este caballo por acá. Siempre me gusta sacarlo por ahí. No sé por qué. Y ahora ya podemos hacer algún B5, cosillas de estas. A ver, ¿qué le hacemos aquí? Vamos a jugar con la torre de 5 y 8. Es que no quiero cambiarle ese alfil, me molesta. A ver, quiero meter una pieza en D5 y... Que le incomode, ¿no? A ver si hace A3. No, hace... Hace A4 directamente. ¿Qué le hacemos aquí? Está quedando bien. Está quedando bien aquí, Ángel. No le cause problemas en la apertura. Sí. Sí, 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 sí. Está mejor. Está mejor, sin duda, el blanco. Pero bueno, tenemos nuestras cosillas. Y ya siempre buscamos tener algo de contrajuego. A ver, aquí podemos comer. Tenemos alfil A6. A ver, ¿qué le hacemos? Voy a hacer torre aquí. Que quizás no es muy correcta. Porque el peón de A5 se me queda un poquito mal. Pero bueno, cualquier dama de 2. Ah, mira, me lo ataca de una vez. Molesto, molesto. El amigo Ángel Montiel. A ver. Torre por, torre por. Quizás me intenta cambiar también esa. Bueno, volvió. Esa fue extraña. Esa fue un poco extraña, sí. Vamos a meter ya el potro aquí en D5. Y ver qué pasa. Contra Carson. Contra Carson he jugado varias partidas. Pero en vivo, en vivo solamente una. En vivo solamente hemos jugado una partidilla con Magnusete. Buf. Esto está súper complejo. A ver. Voy a meter este alfil acá. A ver si puedo crear cosas. Cosas malas. Por acá. A ver. G3. Va a tener que hacerla, sí. Y bueno. Ver. Ver qué puedo hacer por acá. Voy a comenzar a atacar esos. Ese peoncito de allá. A ver. Voy a lanzar H5, ¿no? H5 parece buena. Para H4. Y romperle ahí el enroque un poco. Si H4 ya le hago dama de 7. Y estoy entrando ahí en H3, ¿no? Va a tener que hacer dama F1. Intentar defenderse ahí como pueda. Bueno, ya la voy a lanzar de una vez. H4. No voy a pensar mucho. En hacerla. Porque si pienso mucho capaz que no la hago, ¿no? Y no habría razón para no hacerla. Ya aquí comemos. Y si come de torre. Torre por E3, ¿no? Ya aquí está. Está muy mal el amigo ángel. Sí, montamos la maquinita ahí. Y al final salió muy bien. A ver. Aquí comemos también acá. Estamos entrando aquí en H2. Estamos entrando en G3. Estamos entrando en E3. Estamos entrando aquí en F4 también. Bien. Terminamos golpeando muy fuerte, ¿no? Muy fuerte aquí la posición de ángel. Solamente se descuidó un momentico y ya le vino una ola de golpes. Gracias, ángel, por la partida. Bueno, vamos a comenzar con los retos de un minuto. A ver quién vemos por aquí. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. El Berserker. Vamos a jugar con el Berserker. A ver qué se trae el Berserker. Vamos a jugar una Pirc. A ver esto que se puede jugar rapidito. Caballito por acá. Esta no sé si es buena el caballo A6 este que acabo de hacer, ¿no? A ver si puedo hacer torre B8, A6, B5. Si me deja expandirme o no me deja. Parece que sí me va a dejar, ¿no? Al fil de 3 tengo C4. Esa B4. Y voy a comer aquí en E4. Bueno, comenzamos con las locuras de un minuto, ¿no? Ya sé, aquí se comienzan a regalar peoncillos así. Ese también me lo como, ¿no? Esa. Bueno, vamos a hacer E6. Te voy a cambiar las damas que yo sé que me quieres complicar la vida. Y no te lo voy a permitir. Ajá. Tucutucu, Tucutucu, Tucutucu. Cambiamos aquí. Cambiamos ahí. Bueno, tenemos dos peoncillos de más. Que debería ser suficiente para ganar. A ver, D5. Comenzamos a avanzar. D4. Y ahora metemos el caballo, ¿no? Caballo D5, caballo E3. Amenazamos cosillas por ahí. F5. Aquí comemos. A ver, comemos también. Intentamos cambiar una torrecita. Ah, nos permite cambiar una torrecita. Eso está muy bien, ¿sí? Ya saben que me gusta la simplificación. Vamos a entrar por acá. Vamos a cambiarle la torre ya. Ah, no quiere. Ahora la última torre no la quiere cambiar, ¿no? No me la quiere cambiar la última torre. Bueno, G4. Y ahora el peón de G3 está muy débil. Nos lo vamos a terminar comiendo en algún momento cercano. Y el momento llegó, ¿sí? Nos lo comemos. Ahora comenzamos a avanzar. Avanzamos. Tucu, tucu. Seguimos avanzando. Ahora comemos aquí. Damos un jaquecito por acá. Y ganamos una buena partida. A ver, nos quedan diez minutillos. A ver, Torquemadita. Torquemadita está por acá. Vamos a ver. Vamos a jugarle C5. De premuf. A ver, otra. Torquemadita la verdad es que es súper rápido. A ver. Comete algunas imprecisiones, obviamente. Pero sí es muy rápido Torquemadita. Alguna vez me ha complicado por tiempo. Esa. Bueno, ya aquí se dejó muchas cosillas. Muchas cosillas. G5. Ya vamos al remate, ¿no? Vamos a ver si podemos rematar de una vez. Comemos acá. Y vamos a hacerle B6. A ver si podemos meter un alfil por acá. Ey, esa. Aquí como esto, sí. Esa. Voy a hacer Torre aquí. Ey, me estoy complicando un poco, ¿no? Ahora que estoy pensando. Alfil acá. Esa. Rey. Está muy rápido Torro, ¿no? Me está poniendo nervioso, la verdad. A ver, a ver, a ver. Vamos a comerme este. Ah, bueno. Aquí ya comienzo a comerme todo, ¿no? Comienzo a comerme todo. Torro. Ahí está. Esta. Ya que vuelvo. Aquí sí soy muy rápido, ¿no? Con muchas piezas de más soy bastante rápido. A ver, alfil aquí, alfil acá. Tucutucu. Alfil de 5. A ver si hacemos de 6 y 5. Tucutucu. Tucutucu. Pum, pum, pum. Y ahora aquí, ¿qué? ¿Qué va a hacer Torro? Tengo Torre jaque por acá. A ver, un Torre, ¿dónde? Aquí. Aquí. A ver, alfil jaque. ¿Dónde te vas a ir? Ah, te vas allí. Casi tengo mate. Mate en el centro, pero se salva por una casillita. Y bueno, ya aquí terminamos ganando. Ganando una buena partida. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, seguimos. Nos quedan unas 4 partidas. Vamos a jugar 4 partidas más. A ver, a ver, de un minuto. Pint Crack. Vamos a jugar con Pint Crack. Con él no hemos jugado nunca, ¿no? Voy a tratar de hacer muchos pre-move consecutivos. Así practico un poquito. ¿De dónde es Pint Crack? De México. Vamos a ver si... Si está por aquí. A ver, alfil en roque de 4, otra india de rey. Ajá. Pero esta india de rey con... Vamos a jugar la de dama de 2. Intentamos cambiar damas para don Pepizar. Aquí D4, sí. ¿H6 o no? No. Bueno, torre de 1. Aquí intentamos presionar este peoncito de 6. Si H6, voy a regresarme a C1. Y bueno. Comenzar a presionar en algún momento el peón de D6 es la clave de la posición. Ahora B3 simplemente. Si alfil G4, F3. ¿Sí? Se va con el alfil. Y voy a hacer H3 y F4, ¿no? A ver. Ya tenía caballo por E6. Pero bueno. No pasa nada. Aquí ya le meto F4. Esta tengo F5, ¿no? Y como... Como... E5. Tiene torre 8. Pero bueno. Esa. Voy a hacer G4. A ver si le atrapa el caballito también. Caballo G3, alfil F4. Se le están cayendo las piecillas aquí al amigo Pint Crack. A ver. Comemos aquí. Torre aquí. Alfil F4. Y bueno. Estamos muy rápidos hoy, ¿no? Entonces es muy raro. Está raro. A ver. Julio Pais. A ver. Vamos a jugarle D4. Caballito. Caballito, caballito. Vamos a ver. A ver. Alfil aquí. E3. Hace esta línea. No esta línea. Ey. ¿Qué hace esa dama ahí? Yo no la puse ahí. Me cayó ahí. Bueno. No pasa nada. Ya la reciclamos ahora. En algún momento. Me agarra C5. Ah, bueno. Me ataca ahí. Esa. Bueno. Me regaló un tiempito que la verdad es que lo quería. Quería ese tiempo. La jugada de D8 siempre es útil acá. No la hace. A ver. ¿Qué le podemos hacer aquí? Vamos a comer acá. Comemos acá. Y bueno. Jugamos otra vez contra el peón aislado. ¿No? Ya nos ha tocado jugar muchas veces contra ese peón aislado. Ey. Ahí se le fue la dama. Se le fue la damisela. Uy. Me dejé caballo de 4. Bueno. No pasa nada. A ver. Alfil acá. Alfil acá. Tucu tucu. Tucu tucu. Dama por aquí. A ver. Dama G3. A ver si entramos allí. Bueno. Todavía no. Vamos a llevar el caballo F4. A ver si podemos entrar allí con más fuerza. Efectivamente. Es lo que estábamos buscando. Ah. Aquí voy a hacer este truquito. Me gustó. A ver. Como este de aquí. Como este de aquí. Tucu tucu. Tucu tucu. Tucu tucu. Alfil F5. ¿No? Alfil F5. Dama hack. Y alfil G6 mate. Bueno. A ver. A ver. Dos más. Dos más. Dos más de un minuto. A ver quién encontramos por aquí. Ajá. 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 Es que aquí no recuerdo si he jugado. Estoy tratando de recordar con quiénes jugué hoy porque estoy buscando. A ver. A ver. A ver. No. Es que aquí me están retando tres minutos. Bueno. A ver. Creo que Chess Víctor. No sé si jugué ayer o fue hoy. Ya la verdad es que se me olvidó. Pero bueno. Otra partida de un minuto. Vamos a jugar G6. De premuf. Los nervios en los torneos. La respiración es muy importante. Me gusta mucho escuchar música antes de ir a la partida. Y bueno. Todas esas cosillas. A ver. A ver. Vamos a ver si sirve. Ya la verdad es que no recuerdo si esto sirve o no sirve. Caballo por D8. Caballo por D1. Creo que sí. Ganamos un peón. Sí. Un peóncito que siempre es bueno para la salud. Comerse un peóncito. A ver si el fil por B7 es torre por C4. Sí. Tenemos más tiempo. Tenemos más tiempo y tenemos buena posición. Tenemos dos peones de más que no es mucho menos importante. ¿No? A ver. Aquí le cambiamos. Ya vamos a cambiar. Que quiere meterme cosas por allá. A ver. Al fil acá. Comemos. Y bueno. Ya. Este final. Este finalito. es más o menos simple. ¿No? Rey. 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 Si comes, pierdes. Si no comes, no pierdes. Bueno. O sea. Si no comes, también pierdes. Perdón. A ver. Aquí. Comenzamos a entrar. Por acá. Esa. Esta. Aquí lanzamos esta. Tucutucu. Vamos a hacer E5. Ah. Mira. Me quiere crear un peón pasado por acá. Ey. Estoy jugando un poco lento. Es mi impresión. A ver. A ver. A ver. Aquí comemos. Comemos. Vamos a hacer el eje 3. Comenzamos a avanzar el otro. Por el otro lado. A ver. Ya llegamos acá. Esa. Bueno. Esa me lo como. Sí. A ver. Aquí. 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 Vamos. Tengo que. Que aprender a soltar más las piezas. ¿No? Que me quedo pegado ahí. Bueno. Vamos a jugar una más. Una más para terminar con tiempo. Y que Aye pueda crear su. Puede entrar con su show. Sin problemas. A ver. Una más de un minuto. A ver. ¿Quién me reta un minuto? Ah. Mira. Perico. Vamos a jugar con Perico. Si está. Si no está. Ya terminamos el show. Bueno. Como siempre. Ah. Mira. Si está Perico. Agradecerles a todos. Por haberme acompañado. Bueno. Hoy estuvimos un poquito más. De una hora y media. Espero que hayan disfrutado del show. Y. Bueno. Si les gustó. Acuérdense de darle like. Siempre es importante para nosotros. Suscribirse al canal. Todo eso nos ayuda a todos. Para poder seguir transmitiéndole. Todo. Todos los días. ¿No? Y es una forma de apoyo para nosotros. También. Acuérdense. Los que puedan. Háganse premium. Aprovechen estas. Esta oferta. Esta oferta del. Del. Lindor's Abbey Challenge. Para. Para hacerse premium. ¿No? Y de esa forma. También colaboran con nosotros. A ver. Mañana. Mañana habrá más. Mañana. Mañana. Seguramente. Haré algún otro dicharachero. Trataré de anunciarlo. Un poco antes. Para que puedan entrar. Todos los que quieran. ¿No? Sin problemas. Ey. Este jaque perico. ¿Qué pasó con ese jaque? Jaquecito molesto. Bueno. Un abrazo a todos. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Quédense. Ahora viene Aye. Así que. Pueden disfrutar de Aye. Y sus amigas también. Y bueno. Un gran abrazo a todos. Mañana. Juega. Almendrado. Almendrado. Alcarsen. Contra Wesley Soho. No se lo pierdan. Con los comentarios de Pepe y Divis. Así que. Bueno. Nos vemos mañana. Un gran abrazo. Quédense de casa. Cuídense mucho.